La espuma. Es como la abreviación del little. Y bueno, eso puede ser que estás diciendo que eres bajo. Exacto. Eso va a ser así toda la vida. Sí, pero también. Pero young. Sí. Y el tema de la ropa. El tema de la ropa también. O sea, Daddy Yankee cuando se vestía, no sé, en esa época de Barrio Fino, con la gorrita de helado, no sé qué. Tú mételo ya de 75 años. Ah, bueno, pero te quitas la gorra, estás listo. Sí. Pones un pantalón un poquito más. Es que hay que ajustar. Un poquito menos ancho. Hay que ajustar. Hay que ir calibrando. Y hasta las cadenotas. Pero el nombre no lo puedes ajustar. Lo que hay que hacer, yo creo que hay que vestirse como, ¿cómo se llama esto? Como abuelo militar. Todo esto es abuelo militar. Siempre anda como en mono. Sí. Abuelo militar. Siempre anda en mono. Mono este es como cortaviento. Exacto. No es mono, no es mono de algodón, sino mono cortaviento y gorrita, ¿no? Y listo. Y ahorita sí, y su cara de abuelo militar. Y ese look, se lo pones un chamo de 15 y se ve bien. Sí. Yo creo que yo voy por ese camino, ¿no? Y voy a disfrutar mi etapa de, ¿cómo se llama esto? Pantalones de papá, New Balance, que están súper pegados. No, depende de cuál. Hay unos que sí son de papá y otros que son de chamo. ¿Los New Balance? Depende de la N. No, pero voy a ponerme mi New Balance de papá. Claro. O sea, mi chemis por dentro bien buena, que se me marque el ombligo de lo pensada que está. No, yo estoy muy en contra de la… Ahorita está moda de la… Chemis por dentro es delicadísimo. No, porque ahorita está muy de moda venir a los lazos, a los lagos, lazos, todos ellos. Camisa por dentro, pantaloncito bien arriba. Pero, ¿qué pasa? Que están planitos, no tienen lipa. Escúchame la frase. Inviable. Nosotros con esta barriga… Se deletrea y… Por eso. Entonces uno quiere estar a la moda, ¿qué pasa? Parece un profesor de cuatro años. A mí la vida me va diciendo el tema de la moda poco a poco. Sí. Yo no me lo oí. Como no estoy en el flow, pues, no estoy en el círculo de la moda. La moda me va hablando así por las voces de la juventud. Y en ese escucho por aquí, escucho por allá. Hay un tema con los skinny jeans que ya están como muy out. Claro. Muy, muy out. Skinny out. Entonces todo lo ancho que se pueda. El ruedo puede estar tan arriba casi hasta la rodilla. Sí. Bueno, tan arriba. No, no tanto. No, no tan arriba. Pero sé que se te vea media, papá. Sí, que se vea media. Pero entonces también está la moda de tener de repente buenas medias. Pantalones anchos. Sí. Buenas medias. ¿Cómo se llama esto? Sí, pero hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que tener la medida de ancho adecuada porque te puedes ver más gordo. O si eres bajito te ves más como que se enrolló el resorte. Sí, bueno, ahí estoy. Mírame, están desenrollados ahí abajo. No, pero ahí resolviste. Pero bueno, entonces muy, muy skinny no. Muy skinny no puede ser. Tiene que ser mediana. Esto está yo creo que ya en un límite. Está ahí. Estoy en justo, justo. Y tengo uno que se me prensa en las batatas. No, eso ya hay que... ¿Sabes qué es rudo? El tema de esa vibrita como del fercho de tener chores y tener esas medias altas. Hay que tener la batata para eso. Y la batata no tiene que ser tan buena batata como la mía. Tiene que ser flacucho. No, ¿sabes qué? Exacto, batata flaca. Entonces ni siquiera para ese... No me lo puedo poner. Me encanta media arriba porque yo soy batata flaca. Claro, pero... Y te tapa la... O sea, te tapa la parte... Claro, pero... Porque la parte de la vergüenza de la batata es abajo, no arriba. Pero ese look del fercho un domingo, me explico, con la bebé tal, no sé qué, queda cool. Pero yo no tengo las batatas para eso. Tengo como mucha batata para eso. Pero de verdad no me ayuda en nada. Sí, no. No... ¿Qué es eso, ah? Ponte... Ponte... Chor con chola. Sí, chor con chola. Pero con chola esa que te forra arriba, no la metes... Ajá, no, yo tengo un tema con esas cholas. No sé, o sea, si me gustan... Te suda el lomo. No, no, no. Tú sabes que... No, yo tengo un tema con cierta tipo de chola. Chola como de... Hecha por italiano. O sea, esa chola, esa sandalita italiana. Claro, que sí. Mario Picuzzo. No, el papá de Natalia Moretti, que hace unas cholas bellísimas. Ajá, pero... O sea, Manico Moretti. Ajá, algo así. Sí, pero de tipo. Esas de tipo, que tienen como un broche así encima que parece... Ah, tiene como un cinturón de seguridad. Ajá, así. Y son así como de tipo. Y si llegas tú, tienes que ser italiano, hermano. Sí. Tú no puedes andar con eso. Y cierta edad, yo no puedo... Es que no, no, no cuadra. O sea, para mí no me cuadra. O sea, yo no tengo la pata para meterle en esa broma italiana. Hay que ser todo. O sea, tienes que comprarte el yate también. Sí, sí. Hay otras de unos amigos de familia que se llaman Nicoluca. Miren que no ven nombre. Nicoluca. ¿Nunca vamos a tener nombre de cartera? No tenemos. O sea, no tenemos nombre de... O sea, la Zarte es buena apellido, pero no es... La Zarte es de nombre de restaurante de Michelin. Sí, pero no tienes nombre de zapato. Sí. Bueno, no, sí. No, me compré unos Rodrigo. No, te compré unos Rodrigo en el centro. Me compré unos Rodrigo en el centro, chicos. Zapatos no duran. Sí, el interior es Rodrigo. Valeria tiene... Estuve buscando. Valeria tiene apellido para zapato, Mazza. Claro. Mazza. Valeria, Mazza. O las sandalias Mazza, son muy... Sí. ¿Ah? ¿Las qué? ¿Las carteritas? Sandalitas Mazza. Pero también tiene nombre... No, pero digas sandalitas y sandalias. Pero también tiene nombre para estas bichitas Mazza Fácil. Me compré una... De la Mazza. Mazza fina. Mazza fina. Mazza fácil. Eres versátil, Valeria. Para cartera italiana y para Mazza Fácil. Ahora, las riñoneras. ¿Cómo se llama esto? Los koala mosqueda. Buenísimo. Mosqueda, mira cómo me queda. Los cierres nunca se dañan. A mí sí me queda con mosqueda. Mira, y no, caigua. Tú, hecho, el loco tienes para que, mira, o sea, ese apellido tuyo... Ya hemos dicho que suena a moto. Sí, suena a moto. Compré una caigua, ocho cilindros, que no sé si son ocho cilindros o tres, diez. No, chicos, una moto ocho cilindros. Como una moto ocho cilindros. Es como un camión, o sea, una motocamión. Las caigua son así. Las caigua son así. Llegué a Maracalla en una hora, ming. No, pero también puede tener nombre, ¿cómo se llama esto? Es un nombre, yo no sé si es muy criollo. Tiene origen aborigen, ¿sí? En las afueras de Barcelona, aquí en Venezuela, hay un pueblo con el apellido caigua, ¿no? Es que siento que viene de ahí, como es aborigen, ¿no? Y tiene familia, antepasados aborígenes. ¿Sí tiene? Un cacique. Caigua. Mucho respeto. ¿En serio? Ajá. No, no, sentí como, de verdad, lo digo en serio, sentí como un respeto y quedó, hermano, tranquilo, que yo llegué a tu tierra y ves mi tierra también, pero, o sea, yo no he hecho nada malo, fueron mis antepasados españoles. Yo nunca te di espejo. Yo estoy medio salvo porque mitad es español, pero también mitad es peruano. Los días que lleguen empanadas a la radio, desayuno, ya sé que con un espejo se lo doy. Que Wilmen, mira. Wilmen agarra el espejo y yo la empanada. ¿Ves? ¿Qué van mis ancestros? ¿Qué me están haciendo? Me hacen caer otra vez en esto. 500 años después. Wilmen agarra. 500 años después. Maldiciendo. Quedé con hambre. Pero mira cómo brilla. Bueno, sí, es que me sonaba muy criollo ese apellido. Caigua. Caigua suena a eso. Y puede ser un restaurante también de comida venezolana. Silva, que no es el único que falta por hablar. La verdad, la verdad, la verdad, no me dieron el apellido para nada. Yo no... ¿Así para una marca? ¿Tú sabes que en la casa? En la casa se habla de que la niña debería tener otro apellido y no el del papá. Mira. Porque no es buen apellido. Estamos en los buenos tiempos donde no importa. Yo dije, cámbienlo, yo feliz. Si eso es, ¿cómo se llama esto? También un golpe sobre la mesa con respecto a el tema de... El apellido del hombre es el que va adelante, pero... No, la decisión es por fonética, no por eso. Porque si agarras el de la mamá, el apellido de la mamá es el apellido del papá. Ven acá, acércate a mí. Ajá. Ese es el grave problema. Que va a ganar mi suegro. Claro, ves. Es que es lo mismo que te pasa a ti. No, pero es que mi apellido es más bonito que el de mi esposa. Sí, pero igualito. Pero ponte que sea por ese... Yo doy el paso sin ningún problema por la bandera de que... ¿Por qué siempre tiene que ser el apellido del hombre? No, y porque fonéticamente puede ser más bonito. Deja estar colaborando. No, no, pero yo te digo ese argumento. Pero lo otro es... Entonces, claro, tú... Pero la bandera de que no, porque el hombre no tiene que... No, el hombre va a ganar siempre en temas de apellido. Tengo un municipio en Tucacas. En la playita. Full color moreno. El municipio Silva. El municipio Silva. Pero pregunto... En las Juanes. Ah, yo te iba a preguntar, porque capaz era un Silva sin playa. No, 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 no. Soy con playa y tengo caja en la cabeza y todo. Soy cerquita de los Juanes. El municipio Silva.